El proyecto de bono comunal en tierra prometida se esperaría que se concrete en este 2021. Según el Banco Hipotecario de la Vivienda, se realizó un proceso de contratación directa a finales del año anterior, eso tras varias situaciones que se presentaron en el pasado. Hasta el momento no se tiene ninguna objeción por parte de las empresas. Sin embargo, se esperaría hasta este martes que vence el plazo para la presentación de apelaciones ante la Contraloría General de la República para de esta manera determinar si habrá apelaciones o no, o si la empresa Quebradores del Sur realiza los proyectos del bono comunal. Recordemos que esta es una inversión bastante alta de más de 2 mil millones de colones que vendrían a mejorar la infraestructura de la localidad en obras comunales, también aseo vías, lo que son carreteras y demás. Un proyecto importante ansiado por la comunidad desde hace varios años y que se espera que se concrete en este 2021. Si no hay apelaciones, se esperaría que pronto se inicie con las gestiones correspondientes. Sin embargo, se está a la espera en el Bambi de que se venza este plazo correspondiente de presentación de apelaciones para que se defina el siguiente paso a seguir. La Fundación Costa Rica-Canada es la encargada de este proceso. También les contamos que según el Instituto Meteorológico Nacional, estamos teniendo algunas afectaciones en el territorio nacional porque el arrastre de humedad desde el Mar Caribe debido al viento alicio acelerado ha provocado condiciones lluviosas en el Caribe y la zona norte del país. Pero, ¿qué pasa con el Pacífico Sur de Costa Rica? Según informan en el Instituto Meteorológico Nacional, se prevén aguaceros aislados, principalmente en zonas montañosas, para que lo tengan muy en cuenta los vecinos de esta parte sur del país. Las recomendaciones importantes, precaución en zonas con vulnerabilidad e inundaciones por saturación de alcantarillas, crecidas de ríos y quebradas ante el aumento de lluvias que se podrían estar generando, precaución en la navegación aérea ante el aumento de la turbulencia, así como en el sector marítimo por incremento de mar picado. Manténgase informado de todo lo que sucede a través de los diferentes canales de la Comisión Nacional de Emergencias y también del Instituto Meteorológico Nacional. También les contamos que avanzan los trabajos en calle La Trocha, eso es importante para que lo tengan muy en cuenta los vecinos. Ya la Municipalidad de Pérez Celedón está realizando el proceso de obras complementarias en esta ruta conocida como calle La Trocha, que comprende desde Palmares hasta el sector de Barrio Osinaí, un proyecto de asfaltado bastante importante que se está concretando en la zona. El municipio está llevando a cabo lo que compete precisamente a las cunetas y pasos de alcantarilla. La inversión es superior a los 1.200 millones de colones y son alrededor de 8 kilómetros. Un proyecto que se venía trabajando desde hace muchísimo tiempo, sin embargo hubo problemas con empresas que fueron contratadas en el pasado y que hasta hay situaciones legales de por medio. En este momento el Ministerio de Obras Públicas y Transportes hizo la adjudicación a otra empresa que está realizando las labores importantes de asfaltado en ese punto, así que muy pronto los vecinos de calle La Trocha tendrán una vía en mejores condiciones para transitar. Un proyecto muy ansiado por muchísimos años. Por otra parte les indicamos que la Municipalidad de Pérez Celedón además indicó que debido al mantenimiento sobre el puente ubicado 500 metros al oeste del Liceo Fernando Bolio, se mantiene el paso cerrado en ese punto de manera indefinida, con el objetivo de realizar mejoras a dicha infraestructura, por lo que piden a la población mucha precaución. En el lugar hay demarcación, hay colocación de cinta y también de algunos dispositivos debido a los daños que presenta esta estructura bastante importantes y que fue cerrado para evitar alguna situación de peligro que se pueda estar presentando en ese punto específico. Así que el puente que está ubicado 500 metros al oeste del Liceo Fernando Bolio, en Palmares, se mantiene cerrado. Se esperaría que ya se comiencen a hacer las inspecciones y las valoraciones correspondientes para empezar a realizar los trabajos de mejoramiento de esta estructura y que se pueda habilitar nuevamente para el paso de los vehículos. Gracias. 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 Gracias.